Arcaute, ocho de la mañana Estos hombres velan por la seguridad del país Gaseosa, Cruz de Gorbea, Gure Gaseosie Nos estáis obviando, sentís, ya la verdad, nos odio ¡Ay, amas, suek! ¿Zenba en bora veas corpus en Tzuteke? ¡Jo, eh! ¿Batorribergarako jaixitara? Zopilotes Chirreaus Calacan Guateke Morea Iskambilla Josue Abel Enoar Esquean Cristo Esian Abe Azkorpos Ta Azkot Geixau Maiatzaren hogeta bitik hogeta zeira Bergarako jaixak Xaxau.euz Bergarak Ma oizko kulero ta kantzontziluak Ta Killo, Killo